Es un detalle interesante que, por ejemplo, en lo que son para los que guste, o bueno, cuando llegan a CEPES y es que alguna vez llegan, el valor de pH y que rondan en estos largos viene de 7.8 hasta 9.5, entonces es un pH muy alto, ni siquiera en el lago Victoria es tan alto porque llega a un máximo de 8.9. El medazo alto, que está entre la República Democrática del Congo y Uganda, tiene un área de 2.325 kilómetros cuadrados, es un lago protegido que se encuentra en dos parques nacionales, el Parque Nacional Virunga y el Parque Nacional Crénez y Isabel. En este lago es donde mayormente se llevan los cíclios para que se vuelvan a reproducir ahí. Encontramos en este lago 50 especies de agaflominos y otros peces, que son muy similares a los que hemos visto nosotros. De las 50 especies de los cíclios solo han sido descritas 8. Ahora entramos a lo que es el lago Victoria, que la mayoría de información es muy parecida a la que encontró Mauricio en el que dio en el programa de radio. Es también conocido con el nombre de Victoria Añaza, Bukelewe y Naruali. La ubicación es en Tanzania o Grande y Kenia y su tamaño es de 68.800 kilómetros cuadrados con una profundidad máxima de 84 metros. Su descubridor fue el europeo John Hamminspec en el año de 1858. Ya antes los árabes utilizaban este lago para transportar lo que es marfil y otros diferentes productos a través de él. Solo que hasta ese año fue cuando se descubrió y se le puso el nombre de en ese entonces la reina Victoria también de la familia de la Imbeda. El ecosistema del lago está afectado por el factor humano. Un factor que afectó mucho fue la interrupción de la perca del niño y un tipo de planta acuática que ha crecido de forma veloz en el agua causando estragos. Lo que produce esta planta principalmente es que se reproduce muy rápido, el agua se vuelve muy poco clara, entonces los ciclos no se reproducen porque no se logran identificar entre ellos. Entonces la reproducción de las especies no se da, es muy poco lo que se da con respecto. ¿Y los ciclos como huevos a la cual planta no va a buscar quimio? Por ejemplo, en este caso, logré leer que por ejemplo, los de los que ya han venido extimiendo, no todos los ciclos se han venido recuperando, sino que hay solo una especie, que son los soplandidos, que son los que se han venido regenerando y regenerando, mientras hay otros que se quedaron ahí, unos ya desaparecieron completamente. Lo que causa esta planta es lo mismo, que se reproduce muy rápido, por la misma contaminación se alimenta el de los de agentes contaminantes del agua. Crece mucho y hace que la visibilidad disminuya aún más, entonces las parejas de ciclos no se pueden encontrar y no se llegan a reproducir. Aquí vemos la perca del niño junto con la deforestación y la sobrepoblación han causado las apariciones de cientos de especies endémicas en la torturina. Algunas de las especies fueron trasladadas con el Kiove, Eduardo y Alberto para tratar de salvarla. Actualmente la pesca del niño, la pesca de la perca, aquí lo que vemos es que la pesca de ese pez, ha aumentado lo que ha permitido que las diferentes especies, digamos los dominos, vuelvan a iniciar su reproducción. Además de que se ha tratado, por ejemplo, el marco muy bien como un proyecto para proteger y restaurar la ecología de largo de suelo. Luego tiene lo que es el pH, que viene entre 7.2 y 8.7, y una gruesa carbonazada que va entre los 2 a 8. La temperatura, ahí se hablaba de la temporada, de la temporada digamos de Biosi-Lateca, que la temperatura puede ser entre los 21 y los 99 grados, que el biotopo del lago es muy similar al lago Malawi, con grandes acumulaciones rojosas y presencia de plantas y trompas. Existen más de 500 especies endémicas de la torturina. Aquí viene lo de la virilidad, que afecta directamente a la revolución de las especies en el lago, ya que no se identifican las especies para reproducirse. En este lago, a más de típios, encontramos especies como los cariáres, monocidáneos, y en las otras especies. Aquí vemos una de las pocas imágenes que logré encontrar de un biotopo del lago Victorino, que es un túnel. Hay plantas de rocas, y también hay muchas plantas flotantes. Aquí se menciona que el biotopo es en parte, el rocoso lo uso con plantas acuáticas y trotantes. Dentro de esa foto vienen lo que somos afrotromis fraipinus, afrotromis de ferro privenis, y sinoampisones. Y ahí vienen las especies de las plantas. Aquí vienen algunas de las plantas. ¿Puedo decir que están en la parte de las plantas? Esta última llama mucho la atención que se encuentren el lago, porque es una planta que solo se da en Sulamérica, y fue llevada al lago, y es la misma planta que se está reproduciendo mucho, y está afectando directamente al... Esa planta yo la estuve buscando en internet, y aparece una foto y es como... Tiene una flor como de color violeta. ¿Pero bajo el agua o por el agua? La flor fuera el agua, y tal igualmente se le produce encima, entonces no es aquel... Es como un lirio. Sí. Y es el otus, ¿eh? ¿Por qué no hay que ponerle ahí en la pecera, porque es de ahí? No, eso puede ser que la planta es de ellas. ¿Eh? ¿Es el otus? Sí. De verdad, no hay que comprarlo, que es lo que es roja, es como lo que yo tengo. Sí, no hay que comprar el otus, así va a tener que nosotros todos. No, es que yo tengo también roja, yo tengo un otro rojo. ¿Cómo se llama la de la... Ya está ahí afuera. ¿Qué es algo? Bueno, aquí vemos algunas de las estrellas que podemos encontrar tanto en el lago de historia, por ejemplo, el Ciclomis Yoga Plain Park, que es el lago yoga, el Atisphatiatus, que actualmente es del mismo lago, que es el Ciclomis Fabinho, que es el que aparece en el que es poco. ¿Abajo a la derecha quieres? Sí. ¿Aquí? ¿Aquí tú quieres? Un Ciclomis S.P. Yoga Plain Park. ¿Macho claro va a ver? ¡Aguito! ¡Jajaja! ¿Qué guapo está que el macho? ¡Qué lindo! ¿Por quién? ¿El Ciclomis? ¿Cómo se llama Ciclomis? Yo también es el P.U.I. Green. Es el P.U.I.P.E. 44. Y el Atisphatiatus, igual que se le confía en el equipo, es un mundo como el G.U.P. ¿Sí? Aplausos